Cada vez que hacemos una llamada, enviamos un correo electrónico o efectuamos una búsqueda por internet para apoyarnos en nuestras labores, estamos haciendo uso de las tecnologías de información. Están presentes en todos los aspectos de nuestra vida diaria. La gobernanza de tecnologías de información se refiere a las acciones que se impulsan desde las autoridades para lograr el alineamiento de estas con la estrategia de una organización. En el caso de la Universidad de Costa Rica, el marco de gobierno y gestión de tecnologías de información es el instrumento que establece la estructura y los procesos para gestionar y utilizar las TI de manera que entreguen valor a la sociedad. Este marco se desarrolla a través de seis componentes, alineación estratégica y operativa, optimización y gestión del riesgo, optimización de recursos, gestión de servicios de TI, mejora continua y seguridad de la información. Dada la importancia de las TI en todos los niveles y áreas del conocimiento, es responsabilidad de todos y todas aportar en el proceso de gobernanza y gestión de estas, ya que son parte esencial en el desarrollo institucional.